Un tanguito para Anselmo Soria Se fue acercando a la ciudad de Apoco, dando vueltas por el suburbio. Ató su parejero al palanque de una pulpería, como en el campo. Desde allí se abrían las calles de tierra que daban a los corrales viejos. Se ve que viene de las afueras, opinó un parroquian. Ah, ¿y qué lo trae a la ciudad, amigo? La curiosidad será. Al parroquiano le causó gracia la respuesta y lo convidó a tomar una copita en el mostrador. En ese instante entró un payador, como en el campo. Pero este no vestía bombachas o chiripa, ni usaba botas y espuelas. No, era un señor vestido de pueblero. Llevaba poncho, eso sí, mejor dicho, un ponchito, una chalina sobre los hombros. Vengo de lejos y lejos, se va conmigo este canto. Ya ni sé si voy o vengo de la tierra de los gauchos. Por la cara de Anselmo rodó un lagrimón. Tampoco él sabía por qué estaba allí, tan lejos del fortín y las tolderías de los indios, de las carretas y la pampa. Canta bien el hombre, opinó el parroquiano y miró a los demás algo desafiante por si alguien opinaba lo contrario. El payador siguió cantando desdichas y los hombres jugaron un truco y el parroquiano del mostrador le preguntó si tenía rancho y trabajo. Y Anselmo contestó que no, que nada tenía, solo la buena voluntad. Por algo se empieza, se rió el parroquiano. Ese hombre fue quien le indicó a Anselmo que había trabajo en la curtiembre. Allí se presentó Anselmo apenas despuntó el día. El olor de los cueros, los tientos, algún recado junto a la pared, le traían el recuerdo de otros días en el campo. Pero la manera de llevar el cuchillo o de bajar el ala del chambergo sobre las cejas delataban otra manera de vivir. También la manera de hablar. Muy compadre. Anselmo miraba todo y hablaba lo menos posible. Por las conversaciones supo que esos hombres se jactaban de sus peleas. Y él lo menos que quería era tener un disgusto. Recién llegado a la ciudad. A la ciudad, en verdad, la miraba de lejos. Sabía que detrás de esas barracas, al final del arroyo, empezaban las calles empedradas y un poco más lejos los farolitos a gas y los carruajes. Pero no se atrevía aún. Al terminar la semana y cobrar unos pesos, Anselmo iba para los bailes y se lucía revoloneando sus botas, floreándose con las mudanzas del gato. Un día, en uno de esos bailongos del suburbio, un negro con una trompeta empezó a tocar una música desconocida. Un guitarrista ciego, al oírla, punteó sus cuerdas y siguió el ritmo. Algún compadre de la curtiembre sacó a bailar a una mujer. Anselmo, claro está, no sabía que estaba oyendo y viendo el nacimiento del tango. En los bailongos, Anselmo conoció a muchos peones y matarrifes de los corrales viejos. Algunos eran gente de campo, como él, paisanos de la tierra adentro que merodeaban por la ciudad. Unos trabajaban en los corrales viejos, en los mataderos. Otros llegaban con las carretas a Luján. Entre gauchos y pueblerinos, esos hombres gustaban de las carreras cuadreras, los juegos de naipes, las riñas de garros, los bailes en los patios de tierra. Le iban tomando el gusto a la ciudad. Un mozo bailarín, algo mayor que Anselmo, le comentó que trabajaba como mayoral de tranvía. Nunca vi un tranvía, dijo Anselmo. Es como un carretón con asientos, que va sobre las vías, explicó el otro. Lleva un caballo o dos, y más a veces. En cuanto a su trabajo, consistía en ayudar a repechar las cuestas, jineteando un caballo brioso. En tramos más tranquilos, tocaba su cornetita de guampa, anunciando la llegada del tranvía. Son cosas del progreso, dijo el mayoral. Uno contaba un cuento y otro contaba otro, y así Anselmo se enteraba de lo que ocurría en la ciudad. Una tardecita por fin se animó a entrar a Buenos Aires. No lo hizo solo, sino con otros peones de los mataderos y las curtiembres. El mayoral y unos carreros lo animaron a concurrir a los bailes de retiro. Él aceptó. Ese día cambió las bombachas por un pantalón a rayas. Se puso pañuelo blanco al cuello y en vez de botas se calzó unos botines. Parecía otro, o se sentía otro, contento y asustado a la vez. Entraron por el sur, bordeando el riachuelo. Algunos llevaban guitarras, uno un flautín. Se entretuvieron tocando milongas y tenguitos arriba de los carros. Vio casas altas de dos y tres pisos. Vio almacenes, galpones, el empedrado de las calles, las esquinas, los vigilantes, las lavanderas con sus fardos de ropa en la cabeza. Un grupo de chicos que salía de la escuela con delantales blancos vio al manicero, al afilador, a los vendedores ambulantes, a los organilleros y a los hombres que bailaban tanguitos en la vereda. Por la recoba, cerca de Retiro, se paseaban unas morenas y también unas muchachas que salían de la fábrica de cigarros, además de unas cantantes actrices con abanicos de pluma. Anselmo vio todo eso y sintió que el corazón le saltaba en el pecho. La emoción era tan grande que casi se cae del carro al ver tanta hermosura. En la plaza de Retiro, algún soldado de Franco y unos muchachos farristas se divertían tirando bolas de cebo. Un vigilante los llamó al orden. Dos o tres comedidos quisieron intervenir con tan mala suerte que recibieron un baldazo de agua. Se armó la gresca. Anselmo, recién bajado del carro, trató de evitar los golpes. Por suerte, un quinteto de guitarra, arpa, acordeón, violín y mandolín, inició la velada con unos lindos valses. Anselmo miró a la concurrencia. Jornaleros, planchadoras, changarines, carreros de la boca, barracas y los corrales viejos, bailarinas, soldados, marineros que bailaban la habanera, un tragafuegos, cirqueros, mujeres de paso, curiosos y, claro está, el vigilante para cuidar el orden. Todo era una fiesta. Pasaban vendedores de mazmorra y manzanas asadas, volatineros, un carro con muebles de mimbre, un farolero, señoras pintarrajeadas, vendedores de pájaros. Solo faltaban Messier Pierre y los espantapájaros y los personajes de la linterna mágica. Pero algo parecido había en la recoba. Unas maquinetas con imágenes que se llaman kinetoscopios. Una hacía girar la manija y las figuras del kinetoscopio comenzaban a moverse. Como en el cine. Pero el cine todavía no se había inventado. Todo era así como les digo. O como lo veía Anselmo, por lo menos. Como una fiesta, como un carnaval. Al abuelo de mi abuelo le fascinó Buenos Aires. Esa parte de Buenos Aires, cercana al río. Donde lo mismo que en los corrales viejos, sonaban tangos y milongas. No fue raro entonces que Anselmo se mudara a la ciudad para tentar suerte. Encontró trabajo en un corralón de barracas. Por aquel tiempo, un buen carrero era como un buen jinete en la ciudad. Se subía al pescante de esos carros altos. Con ruedas enormes como las de las carretas. Silbaba, chiflaba, decían ellos, a unos caballos grandes. Percherones, que arrastraban tierra negra, verduras, bolsas, lo que fuera. Así como las carretas parecían navegar la pampa, los carros de la ciudad, hacia fines del siglo pasado, aprecian navegar las calles. Muy despacio y casi siempre adornados con las pinturas y letras de los filiteros. Y allí iba Anselmo, con su pantalón y faja a la cintura y panuelo bordado con iniciales. Casi siempre de alpargatas. Pero a veces, cuando había que meterse en los fangales del suburbio o, para no ir muy lejos, en el andurvial del arroyo Maldonado, Anselmo se calzaba las botas. Las que había usado en el fortín y en la pampa y en la cordillera. Y se sentía gaucho otra vez, haciendo rodar el carro que estaba atascado en el lodo. Repechando una lomita en lo que hoy es la avenida Juan B. Justo. Es que la ciudad era otra entonces y el campo entraba a los fondos de las casas. Donde siempre había un higuera o una enredadera con perfume a jazmín del país. El país era otro. Es lo que aprendió el abuelo de mi abuelo. El hijo de la India y el criollo. Mientras andaba por Buenos Aires y veía llegar gente de tantos países. Casi todos vivían en los conventillos. Como él, que había alquilado una piecita cerca del corralón. Al oír las voces del conventillo, los diferentes idiomas de los recién llegados, Anselmo recordaba a Messier Pierre. Porque gracias a él podía entender a los inmigrantes y servirles de traductor. Esto le trajo cierto prestigio en el barrio. Donde lo llamaban el lenguaraz. Como se les decía a quienes entendían el lenguaje de los indígenas. Y fue así como Anselmo ganó la confianza de los recién llegados. Y el respeto de los naturales del país. Carreros, mayorales, bailarines de tango, matarrifes. Cuando había bailes en el conventillo, allí estaba Anselmo. Bailando valsecitos, criollos y, si las señoras no se ofendían, uno que otro tanguito. Un día bajaron del carro unos italianos que venían a probar suerte a la Argentina. Buscaban las palabras para hacerse entender. Entonces apareció Anselmo, muy comedido, y les fue traduciendo cada cosa. Gracias, caballero, dijo la señora mayor. Gracias por hablar en nuestra lengua y hacernos sentir bien, como en casa. Usted no sabe lo que es sentirse extraño en la tierra ajena. Lo sé. Yo también, de algún modo, soy un forastero, pensó Anselmo en voz alta. Porque no podía olvidar a su madre, una extraña en su propia tierra. Y otra vez rondó un lagrimón por la cara del abuelo de mi abuelo. Pero no duró mucho, porque de pronto distinguió entre los recién llegados a la mujer más hermosa que se pudiera imaginar. Bueno, era una chica todavía, una jovencita de 15 años, con los ojos celestes y una larga trenza rubia. Se llamaba Julieta. Él se acercó, le habló en su idioma. La chica sonrió, se sonrojó un poco y después le prometió que serían amigos. No dijo más porque su padre, don Pascual, la estaba mirando. Y don Pascual no quería que se le acercaran los muchachos. Prudente, Anselmo se retiró. En el barrio había un compadrito que se le llamaba Machete. Tenía la mala costumbre de molestar a lavanderas, costureras, a las chicas que iban a la fábrica. Habían echado fama de guapo y se reclinaba en el buzón de la esquina. Cada vez que pasaba Anselmo por una razón u otra, Machete se le cruzaba o escupía provocándolo. Pero Anselmo no respondía a las provocaciones. Permiso, decía y seguía su camino. El otro se reía, creyendo que lo había atemorizado. Pero Anselmo estaba ocupado en otras cosas. Siguió los consejos de Messier Pierre. El abuelo de mi abuelo leía libros y más libros. En ese entonces había bibliotecas públicas y también de algunas colectividades como la española y la italiana. Y allí se metía Anselmo. Dicen que era el carrero más leído de barracas. Se veía frecuentando los bailes. Pero menos. Buscaba pretextos para quedarse en el conventillo. ¿Y por qué? Para ver a Julieta. Sí, señor. Bueno, estaba enamorada otra vez. A ella le causaba gracia que Anselmo la estuviera mirando a cada rato. ¿Qué miras, Mirón? Le preguntaba. ¿A vos? Se animaba a decir Anselmo. Y veía partir a Julieta hacia la fábrica de cigarros. Algunos compadritos en la vereda molestaban a las chicas que a esa hora iban a la fábrica. Uno de ellos interrumpió el paso de Julieta. Era el temido Machete. Deje pasar a esa moza, don. Apártate, mocoso. Vos no sabes quién es Machete. Guarda el cuchillo, don. Machete tiró varias puñaladas. Anselmo las esquivó. Y siguió las enseñanzas de Messier Pierre. A ver si aprendiste la lección. Hizo rodar a Machete. Esa fue la oportunidad que tuvo Anselmo para ofrecerse como acompañante de Julieta. La muchacha aceptó y durante meses se vio a la parejita caminando por las veredas muy entretenidas en las conversaciones. Un día, don Pascual llamó a su hija. Estaba muy preocupado. Usted sabe, hija, que somos gente decente. Sí, papá. Y que yo espero para usted lo mejor. Sí, papá. Y no me gustaría verla casada con un campadrito bailarín de tangos. Ah, era eso, pensó Julieta. Por eso pensé que podía comprometerse con Nicolá, el hijo de mi paisano. Un muchacho que... ¿Por qué tanto apuro en casarme? Preguntó la muchacha. Y salió corriendo a punto de llorar. Pero Anselmo ya no era un chico. Había dejado de serlo y ya pensaba y hablaba como un hombre. Así que fue a conversar con su amiga y a decirle que la quería. Y después, sin esperar más, se presentó ante don Pascual. Y dijo en español y en italiano. Don Pascual, vengo a pedir la mano de su hija. Sé que no tengo otros méritos que el ser un hombre de trabajo, aficionada a la lectura. No nací en cuna de oro, sino en un fortín y pude haber nacido en una toldería. Pero aprendí a defenderme y a defender a los demás, si es preciso. Yo podré cuidar de Julieta, si usted y su señora lo permiten. Y haré que mis hijos honren la tierra de su padre tanto como la mía, que ahora es la suya también. Don Pascual. Estaba muy inspirado el abuelo de mi abuelo. Creía en lo que decía. Intuía que el país, todavía muy joven entonces, iba a crecer con los criollos y los inmigrantes. Con gente como él y Julieta. No fue fácil convencer a don Pascual. Sin embargo, gracias a su mujer y a los vecinos que se habían encariñado con Enselmo, accedió por fin. Hubo un lindo casorio en el conventillo. Con farolitos de papel y acordeones que tocaron polcas y tarantelas. Y algún tanguito también, ¿por qué no? Que acompañó la guitarra del payador. A su inspiración se deben estos versos. Una calandria de Italia y un gelguero del país. Están cantando en el alma de muchacha gente de aquí. Hoy somos todos la patria. La cosa es saber vivir. Respetando al que trabaja porque Dios lo quiere así. Siguió cantando el payador soñando el porvenir. Entre tanto, Julieta y Enselmo se sacaban una foto de bodas. Es la que encontré en el altillo, junto a las botas de Enselmo Soria, el abuelo de mi abuelo. Fin Y así, con este video, concluimos el libro de las botas de Enselmo Soria, de Pedro Orgambide. Sin más que decir, muchísimas gracias por escucharme. Como siempre, si pueden comentar, compartir y ponerle me gusta a los libros o a los videos que voy haciendo, serían de grandísima ayuda y de mucha motivación. Próximamente estaré anunciando, y también estoy construyendo, mi propia página de cafecitos, mi propia cuenta. Así que próximamente, quizás en alguno de estos videos, ya lo tendrán disponible por si alguien quiere hacer un donativo. Que también serviría mucho, y también ya empezaría a ver los libros desde otro punto de vista. En fin, sin más que decir, les ha hablado la biblioteca de Géminis, y espero que tengan unos buenos días. Chao. Chao.